Para ganarle a un equipo como el Barça de aquella época, te tiene que salir un partido perfecto. Tenías que buscar triquiñuelas, ¿no? Pues el dejar el campo más alto, el entrenar mucho durante la semana en el campo para que el Barcelona no se sintiese a gusto. Le dije al jardinero cinco días antes, no se le ocurra a usted regar el campo ni cortar la hierba. Que viene el Barcelona y le tenemos que ganar. Minuto 30 de juego, 0-0. Y le dice Joan Cruz que en paz descanse a Pé Guardiola. Pé, Pé, mueve la pelota, Pé, muévela, toca la máscara. Rápido. Y le dice Pé, míster, no se ve, la pelota no se ve. Y va Cruz, le da así a Reixá y sacan los dos la cara del banquillo. Eh, Vidal. A mí. ¿Qué cara tienes? Me ha cazado, no sabía dónde esconderle, porque le había hecho una trampa aún. Empatamos 1-1. O sea, que era muy difícil ganarle al Dream Team. Y luego hablé con Cruz y, bueno, ya, te hice una pequeña trampa, tienes que disculparme. La Liga de Fútbol Profesional no controla esto y, bueno, pues va. Y fenomenal. Pero siempre tuve muy buena relación con él. La Liga de Fútbol Profesional no controla esto.